No puedo hablar con tu señal, no sé si es loco de tu cuerpo Me cagó a ser el mundo, me pide que se pasa Me pide que me haces, me pide que me haces, me pide que me pide A mi me pide, que me pide que me pide Si me haces, me pide que me pide A mi me pide que me pide que me pide que me pide Seguramente me pide que me pide que me pide Gracias por ver el video. 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 Gracias.